Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. A partir de este momento, eres imprescindible para el futuro de este país. Con las manos, te llevas a la boca todas las bacterias recogidas durante el día. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Manuel está presente! Que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblegarnos. En este país la vida vale muy poco. Es que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos. Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero solo me arrodillo ante mis rosas. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia. Ningún problema es solo de los demás. ¡Suscríbete al canal!